Lo que tenemos en Cataluña es un régimen totalitario. No, Julio, tú no puedes comparar... Un régimen totalitario fue el nazismo. Y tú no puedes comparar en ningún caso el nazismo con el independentismo. Incluso se lo llamáis separatismo. No, no se... Estas comparaciones... Yo me he cabreado tanto, perdona, como el que dice España es Turquía, yo me he cabreado con independentistas por decir España es como Turquía. Es mentira. Y perdona, y en Cataluña no hay presos políticos. Yo te voy a escuchar. Esto es una exageración absoluta. Pero por la misma razón me cabreo cuando dicen no, el separatismo es camisas pardas. No es cierto. No podemos comparar un régimen totalitario como el nazismo con campos de exterminio. Vamos a ver, Sabi. Con la Cataluña actual. Sabi, el nazismo no nace cuando Hitler gana por mayoría absoluta en el 33. No había campos de exterminio. Es festivo. Es festivo, vistoso y alegre como todo esto. Hubo un proceso. Un proceso. El nacionalsocialismo en Alemania fue un proceso. Un proceso de degradación de las élites culturales, de las élites industriales, de las élites políticas que fueron sometidos. Un proceso de poder político y económico. Luego rebates, te lo prometo. Pero venga, a ver, Julio, dale. Un partido del poder. La hiperinflación y la derrota de la Primera Guerra Mundial. Lo que hicieron es una ocupación de todos los espacios posibles. El nazismo fue ocupando todos los... Pero no puedes comparar nunca una dictadura, sea cual sea, con lo que pasa en Cataluña. Porque en Cataluña, nos guste o no, se vota. Pero vamos a ver, Sabi, que yo he vivido allí, si tú lo has recordado. Yo no podía ejercer como abogado en Barcelona porque no teníamos clientes los que estábamos en el Partido Popular. Porque Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña nos prácticamente prohibía a las compañías que podían necesitar un despacho jurídico que fueran a los que estaban vinculados al Partido Popular. Y te estoy hablando del año 95. Pero eso... Estamos en el 2018. Es decir, vamos a ver, que en este momento el dinero público... Si tú coges TV3 y la ves un ratico, ¿te das cuenta de que estamos en 1933 en Alemania? La inoculación de mentira, de mentira social, es completa. Es que casi todo lo que se dice en TV3 es onírico. Es una mentira repetida constantemente, con enorme inteligencia y con enorme eficacia. Pero no tengas duda de que la ocupación del espacio público y la cercenación de las libertades y los derechos fundamentales conducen a un sistema totalitario. Estamos muy cerca de ese sistema. ¿Por qué crees que se van las compañías? ¿Por qué crees? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué la gente se marcha de Cataluña? ¿Por qué la gente tiene miedo en Cataluña a establecer un negocio? ¿Por qué la inversión extranjera se ha reducido en un 40%? ¿Por qué crees? Porque tienen miedo a esa situación. Porque tienen miedo a un régimen totalitario. La utilización del dinero público es absolutamente arbitraria. Y siempre solo para los suyos. Lo que está pasando en Cataluña es demencial. Javier. Demencial, Javier. El problema...